Última pregunta ¿En qué actividad descojó el italiano Giovanni Berga? En ciclismo, en literatura, tiempo A vos te querías tener frente a frente Te puede agotar lo tanto a él que me aguante a mí ahora Exactamente Ahora te podés, ahora mirá lo que es la secretaria, por favor Color violeta para mi Bien, lindo, vamos ¡Vamos, Luis! Todo listo Escuchalo, escuchalo directamente, ¿eh? Todo listo, comenzamos ¡Ya! ¿Qué famosa película vino a filmar a la Argentina la cantante Madonna? Evita ¡Sí, correcto! ¡Sí! ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué es esa pregunta? ¡Sí! 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 ¿Cuál es el nombre de Pina del cantante Chano? ¡No sigo, mirá, oliva! ¡Eh, Charpentier! ¡Ah! ¡Santiago, el nombre de Pina! ¡Santiago, el nombre de Pina! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Cuando una persona es un cacaseno! ¡Sí! ¡Cuando es necia o estúpido! ¡Sigue, dale! ¡Qué famoso conductor de un importante programa de América TV nació en la localidad de Tres Algarrobos! ¡Eh, Marcelo Palino! ¡No, Santiago de Moro! ¡No, no, no! ¡Santiago de Moro! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Seguí, seguí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa todos los días en España? ¿De seis a siete? ¡Una hora! ¡Correcto! ¡Ah, muy bien! ¡Sigue, sigue! ¿En qué provincia Argentina se encuentra la localidad de Salcipuedes? ¡En Córdoba! ¡Una más! ¿De qué se tiene que llenar un balde para que pese menos? ¡De agujeros! ¡Siga, siga, siga! ¡Una más! ¡Sí! ¿Qué personaje de ficción dice? ¡Hasta la vista, baby! ¡Ah, ya! ¡Terminator! ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Esta es fácil! ¡Dos! ¡Ay, usted se hace... ¡Esta es un barco! ¡Esta es un barco! ¡Esta es un barco! ¡Esta es un barco! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No son las sonrisas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Exactamente! Yo fui tres veces. Señor, por favor, chiché para una... ¡Sengo, tengo! Por favor, leo sacó el chiche, por favor! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Chiche, chiche! ¡Sacá, chiche acá! Está muy canchero, Pablo, sentado. ¡Chiche, chiche! Le damos una bandera blanca porque no fue secundaria. ¡Vaya! Y por supuesto su muñeco, el muñeco de chiche. Es el mini chiche ilustrado, tenés que abrazarlo así como hacían los clínicos. ¿Te imaginaste alguna vez esto, chiche? Sobe verde para chiche, con su memoria. Qué lindo que está esto. ¡Atención! Nunca imaginé hacer un ping-pong a chiche. ¿En qué segmento estamos? Un ping-pong, ¿ves? Ah, un ping-pong, te pregunto si responde esta. ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Todo listo, comenzamos ya! José Luis Londoño Arias es un cantante contemporáneo. ¿Con qué pseudónimo es conocido? ¡Maruma! ¡Maruma! ¡Sigue! Buena pregunta esa. ¿En qué ciudad sudamericana nació Simón Bolívar? En... En Caracas. ¡Cachate! La línea B de Subterráneos de Buenos Aires que parte desde la estación catedral ¿En qué estación finaliza? Congreso de Tucumán. No viajaste nunca. ¡Se la está cobrando todo, Mauro! Nunca tomó su terraria. Silvio, dale un poquito más tiempo para la respuesta. ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Qué mujer ha tenido el mejor físico? ¿Qué mujer? Después a Einstein. ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Esa, esa, esa! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡No! ¡Has dicho! ¡A la estando de vos! ¡Te arreglí un tarde de mi adiós! ¡Arrubó! ¡Qué chiche arrubó! ¡Arrubó! ¡Qué chiche arrubó! ¡Muy difícil, muy difícil! Ya lo decía, el hermano Pato Murcia. Hay que ser buen perdedor. ¡Muy difícil igual! Diego Rosselló, el sobre más difícil, el sobre de chiche. Chinche me invita siempre a su programa. Ya sé, no le importa, pero vamos a decirnos que los sobres, los dije cada uno, el sobre que quiere. Totalmente recuerdo. La terapia está rápido, vamos. Nueva generación. Nueva generación. Vamos a ver, ¿sabes qué? Antes o no, ¿ahora? Atención. Color rosa es tu sobre. Todo listo, comenzamos ya. Ahora, ¿cuál es la capital, la ciudad capital de Honduras? Tegucigalpa. Sí, tranquilo, siga. ¿En qué club debutó el futbolista Javier Zanetti? En Banfield. ¡No! Sigue, sigue, sigue. ¿A qué movimiento filosófico pertenece Jean Paul Sartre? Sí. El simonadisis. Existencialismo. ¿Qué autor creó el programa Matrimonios y algo más? Zapatero. Hugo Mozart. Zapatero. ¿Y cuántos animales llevó Moisés en su arca? Dos de cada títico. No, no, no. Moisés no era de la arca. El arca no era de Moisés. El arca no era de Moisés. Sigue, 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 sigue. La arca no era de las tablas. La arca no era de las tablas. Eso no va, no va. Atención. ¿Cómo se llama la conductora de pasión de sábado? Martela Baños. Correcto. Dale. Dale. ¿Qué significa en Centroamérica la palabra culillo? Culillo. El final del cigarrillo. El miedo. Miedo. Ana, última pregunta. ¿Qué es lo que Adán tiene por delante que Eva lo tiene atrás? Guarda, guarda. La letra A. ¡Aaah! ¡Una! ¡Una! ¡Arri con taluga! ¡Arri con taluga! ¡Segura! ¡Se va muy bien! Para el tema, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. ¡Atención! ¿Quién es el autor de la obra Angecatore? ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará! ¿Quién es el autor de la obra Angecatore? ¡Pará, pará! ¡Segura! ¡Gredorio Velas Verde! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará que no tengo nada! Esa pregunta no va. ¿Esa no va? ¿Lo escuchás bien? Sí, lo escucho bien. Dale. ¿Cómo se llama el cantante del grupo Miranda? Al exercicio. Esa lo tenés que saber. Correcto. ¡Sí! ¿En qué ciudad nació Manuel Belgrano? En Mendoza. En Buenos Aires. ¡En Buenos Aires! Dale. ¿En qué país europeo se encuentra la ciudad de Bastardo? Bastardo. ¿Cuál era el apellido real de los hermanos Marx? ¡Marx! 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 ¿Cómo se denominan a los oriundos de la localidad peruana de Chota? ¡Chota! ¡Chota! ¡Chotanos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Un bebé! ¡Nace en Brasil y se va a Colombia! ¡Sí! ¿Dónde le crecen los dientes? ¡En Colombia! ¡No! ¡En la boca! ¡No! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! En la comida japonesa. ¡Sí! ¿A qué se denomina coroqué? ¡¿Eh? ¡Al arroz! ¡A una croqueta! ¡Ah! 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 ¡A la frase! ¡Sí! Pablo es parisino y Gerardo... ¡Español! ¡Romano! ¡Romano! ¡Gerardo Romano! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Qué es lo que te da! ¡Terminado! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Una sola! ¡Señores! ¡Señores! ¡No creo! ¡El ganador es el señor! ¡No! ¡Falta uno! ¡No! 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 ¡Cariano! ¡Cariano! ¡Connor! ¡CarMoncho! ¡Connor! ¡Volver! ¡Mi soldad! ¡Anno! ¡Innovación! ¡Volver! ¡Innovación!